Corazón, infrinto, que se muere sin su vez Esperando tu regreso, atrapado con tu seducción Otra luz, otra luz sin tu vida Este rojo, no te olvidas Te buscaré, no lo desapareceré Te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, no lo desapareceré Corazón, infrinto, que se muere sin algo Vendírtelo, señor En tu bienestar, que el hombre que tiene amor Escapar de cualquier cosa Y yo doy la vida por tu amor Y un tonto que se muere sin su vez Esperando tu regreso, atrapado con tu seducción Otra luz, otra luz sin tu vida Este rojo, no te olvidas Te atraparé, no te olvidas Te buscaré, no te olvidas, te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, no ha cumplido tu corazón Y el fin no tiene nada Vendírtelo, bendírtelo, bendírtelo, bendírtelo ¡Oye, Maldita!